Una leyenda cuenta que alrededor del siglo XVI unas hechiceras quisieron destruir un monasterio de la orden de los benedictinos. Pero al acercarse a sus muros, huyeron horrorizadas. Leyeron una inscripción misteriosa. Nadie pudo al principio descifrar esa inscripción. Eran solamente letras que parecían no tener ninguna relación una con otra. Pero al revisar un viejo pergamino en la biblioteca del monasterio, encontraron una ilustración que mostraba a San Benito Abad sosteniendo la Santa Cruz y con las mismas letras alrededor. Cuando descifraron su significado, descubrieron que se trataba de un exorcismo. Santa Cruz del Padre Benito. Que Santa Cruz sea mi luz. Y que el dragón no sea mi guía. Abajo contigo, Satanás. Para de atraerme con tus mentiras. La menos es tu carnada, trágatela tú mismo. Desde entonces, San Benito es considerado nuestro protector en el combate contra el demonio y sus seguidores. En la actualidad cualquiera puede pensar que el demonio no existe, que es una simple manifestación de nuestros deseos más inconfesables. En eso radica su fuerza. En negar su existencia. Pero para el que tiene fe, siempre queda la esperanza de saber que ellos, nuestros protectores, están entre nosotros. y la esperanza y la esperanza de ser un enemigo. Y la esperanza de ser un enemigo. ¡Gracias por ver el video! Y con la poderosa intercesión del santo patriarca San Benito, me vea liberada de envidias, traiciones y maldades. Y también de los malos pensamientos y tentaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Mi mano anhelante, trémula. Apenas sentí el contacto de tu piel incendiada el deseo. ¿Es en serio esto, Jerry? Y era luz, y era fuego. Era la llama del deseo consumiéndome entera. Bla, bla, bla. No te vayas, no me dejes. Y ya. ¿Listo? ¿Y la canción? ¿Aprendiste la canción? La que está ahí, la de la Lola. Se llama Lola, aunque más que historia, tiene un poema. ¿Qué es esto? Yo no voy a cantar esto, Jerry. ¿Qué te pasa? A ver, ya sabes cómo actúo, ya sabes cómo canto, ya sabes quién soy. Si me quieres, aquí estoy, ¿ok? Yo sé que me vas a querer. Así que, ¿ya me puedo ir? Gracias. ¿Por qué la invitaste al casting? Es un dolor de muelas. Sí, perdón, Gerardo, ahora sí me pasé, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Ella ya ni jala taquilla, además la gente ya no perdona. Vamos a cambiarla, ¿no? Hola. Hola, me llamo Citlali, mucho gusto. Es que yo también vengo al casting. Digo, no sabes qué ilusión me daría quedar y poder trabajar contigo, de verdad. Es que yo también soy actriz. Julieta, yo también soy actriz. Bueno, intento, intento ser una así, tan extraordinaria como tú. Sale. Órale. ¡Suerte! ¿Qué dijiste? Suerte. Suerte. Nunca te atrevas a decirme eso. Nunca. ¿Me ves como que necesito suerte? ¿Tú crees que una persona como yo necesita suerte? A ver, te voy a explicar. A mí me sobra talento, belleza. En cambio, tú... tan... tan prieta, tan... naca, tan fea. Tú sí. Tú sí. Necesitas mucha, 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 mucha suerte para poder intentar ser una verdadera actriz. Estúpida. Órale. ¡Ah! Estúpido. Asustaste. Esta mujer tiene el diablo metido. Vá, 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 vá. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Zitlali. ¿Te aprendiste la canción? Sí, claro. Me parece verdaderamente increíble que le vayan a hacer casting a esa naca. Porque los indios están por debajo de la escala evolutiva, si sabes, ¿no? Mira, escucha, 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 escucha. ¿Quién se parece más a un chango? ¿Un blanco o un indio? Obviamente el blanco. Me tienes que preguntar por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el indio es igualito. Buenísimo. Es el nuevo chiste. Claro, en un tan buenísimo lo deberías usar en tus fiestas, ¿eh? Escucha, tengo otro mejor. Ah, a ver. Nunca en tu vida se te vaya a ocurrir contratar a una india de chacha. ¿Sabes por qué? Pregúntame. ¿Por qué? Perdón, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tarda nueve meses en sacar la basura. ¡Ay, estúpida! ¡Me jalaste, imbécil! Perdóname, perdóname, perdóname. No me fíjate. Parte de marica eres un inútil. Dame ese pio. Pobrecita de tu mamá, de veras, ¿eh? Tener que aguantar la vergüenza de tener un hijo mujercita como tú. ¿No estás pensando en suicidarte? Le harías un bien a la humanidad, ¿eh? Creo. Esa es la canción del casting. No me digas que esa india va a cantar la canción. ¡Estúpida! ¡Ay, maldita! Ojalá es tu triste historia como algo en pelas. Maravilloso. Era lo que necesitábamos, Gerardo. La tenemos. Claro que la tenemos. Muchas felicidades. Gracias. Bravo, bravo. Cuánto entusiasmo, ¿eh? Cuánto entusiasmo. Ay, de verdad, sí. De haber sabido que esto es lo que estabas buscando, me venían guaraches, me ponía trenzas, me maquillaba con grasa para zapatos. Julieta, por favor. No, 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 lo digo muy en serio, Jerry. Cuánto entusiasmo, ¿eh? Ay, ¿te la quieres tirar? Jerry, si te la quieres tirar, llévatela a tu casa, contrátala de sirvienta, pero no la traigas aquí al teatro. Qué ridícula es esa. Necesito hablar contigo. No tengo nada que hablar contigo. Señor director, ¿puedo hablar con usted? Ay, no, ya viene esta loca también a ser aquí payasada. Por favor. Ya sé lo que va a decir. Y no la quiero en mi camerino nunca más. Es más, no la quiero aquí en el teatro mientras yo esté presente, ¿me entendiste? Ay, mana, pobrecita. Ni ganas de volver a trabajar con una bruja. Alan, ya, por favor. No, qué ridícula. ¿Qué no te das asco tú mismo? Vete nomás el pelito, la camisetita de niña. Ay, chula, yo que tú me daba un tiro, me aventaba por un puente o algo. Mírenla ella, muy tremenda, muy mandona, ¿no? Pero un día te voy a ver arrastrándote como lo que eres. Una perra sarnosa. Bueno, ya, carajo. ¿Qué les pasa a los dos, eh? Ay, ni es esta, que es una ridícula grosera. Se pone así, toda asquerosa. Mira, ¿sabes qué? Ya no te preocupes por Alan. Ya no vas a tener que lidiar con él. Ay, gracias, mi amor. Y oye, y acuérdate que no ensayo los viernes, los demás días salgo a las tres. Tampoco te preocupes por eso. Puedes tomarte el viernes, el fin de semana, todos los días para ti solita. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? No me estás entendiendo. No. Bueno, que ya no vas a tener que preocuparte por Alan, ni por cantar, ni por bailar, ni por actuar. El personaje ya no es para ti. Tenemos protagonista. Bienvenida a Citlaly. Gracias. Raúl, ven por favor. Gracias. Muchas gracias. Ay, qué buena onda. Qué bueno que Jerry la puso en su lugar. Yo no sé cómo te aguantaste, ¿eh? Yo sí le metí un buen jalón de greña por peda. Ya, por favor, no la menciones, no la traigas, ya. ¿Qué? Bueno, si viene, pues que regrese. Le pongo un bozal para callarle los hicos y no la quemo en leña verde. Por tus tres nombres que no se pronuncian, por tu sombra oscura con que nos cubres, a los que te adoramos, a los que en ti creemos y a los que en ti confiamos, te ruego que aceptes el trato que te ofrezco. Te ofrezco el sacrificio de mi dolor y la ofrenda de mi sangre. Haz en mí lo que quiero que sienta a la miserable que quiere ponerle enfrente de mí. Llévate todo el peso de mi odio. Que sufra. Que llore, que se retuerza. Que este dolor que yo estoy sintiendo sea el mismo que ella siente en su cuerpo. Seis veces. Seis. Seis veces. Seis veces. Que la sangre que estoy derramando sea la misma sangre que pague de sus heridas. Sufra. Sufra. Que los tormentos del infierno sean todos para ella. Que todos los males del mundo caigan encima de ella. Sufra. Sufra. Que llore. Que estoy feliz por el resto de su vida. Mi hijo de mi hijo de mi hijo de mí. Apártala de mi camino. Mírala a mi piel. Destruyela. Acábala. Acábala. Salió del teatro como a eso de las nueve de la noche. Yo intenté comunicarme con ella después porque salió un poco alterada del teatro. ¿Y tuvo algún problema con alguien? ¿Julieta? Ella es una actriz muy complicada. Nada que ver con la imagen que quiere vender en la televisión. tiene problemas prácticamente con todo el mundo. ¿Con usted? Precisamente por eso salió muy alterada anoche. ¿Habría algún problema en que revisara la casa? No. No creo que haya problema. Muchas gracias. Eh, perdona. ¿Sabes si la señora Palacios profesa algún tipo de religión? No. No. Bueno, no sé. No creo. La verdad es que nunca le he preguntado. ¿Por qué? No, nada más se me ocurrió. Lo que pasa es que últimamente he estado estudiando algo sobre ritos y hechicería. Hace poco me tocó resolver un caso de un curandero. Eso fue terrible. Fue un asesinato ritual. Agente. ¿Me está diciendo que todo esto tiene que ver con un ritual? Bueno, no, no, no estoy diciendo. Lo que pasa es que el curandero tenía unos rasguños muy similares a los que tiene la señora Palacios en los brazos. Son unos arañazos especiales. en grupos de tres. Debe de tratarse de una coincidencia. Sí, sí, sí. Puede ser. ¿Quieres que pida la llave? No, no creo que sea necesario. Bueno, me estabas diciendo del caso del curandero y lo de las marcas. Sí, pero mejor prefiero pensar que se trata de una coincidencia. ¿Por qué? Porque según los rituales de hechicería, esas son las marcas que deja el diablo cuando alguien hace un trato con él. No, no sé. No. ¡No! ¡No! Ya tienes lo que quieres y muy pronto vas a recibir lo que mereces. ¡No! 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 Julieta, cálmate, cálmate, cálmate. ¿Quieres que llame al doctor? Mírame. ¿Quién es él? ¿Quién es él que hace mi casa? Señora Palacios, buenos días. Soy el agente García, estoy encargado de la investigación por las agresiones que recibió. Podría hacerle unas preguntas. Ya les dije todo lo que sabía. Ya declaré en el hospital. No sé nada, no vi nada. Ayer llegué de una audición espantosa. Entré a mi casa, me golpearon. Ya dije todo, ¿qué más quiere que le diga? Está bien, está bien. Usted dice que no vio ni escuchó nada. ¿Tampoco recuerda algún detalle extraño que sucedió al ingresar a su casa, señora? Por ejemplo, un carro diferente allá afuera estacionado. Una ventana abierta. ¿Algo? No. Usted vino aquí sola, aquí llegó. Perdone que la pregunte, pero, oiga, ¿alguien más, otra persona tiene llaves de su casa? No, vivo sola, no tengo pareja, a nadie le importo. Nadie tiene llaves de mi casa. Caray, caray. Eso me parece extraño porque, pues, las cerraduras no están forzadas, no hay señales de violencia, nadie se robó nada, entonces, al parecer, el agresor estaba aquí adentro cuando usted llegó. O en su defecto usted lo dejó entrar. Ah, jamás eso me faltaba. Me dijera que yo soy la culpable. No, 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 de ninguna manera. No me malinterprete, lo único que quiero es entender lo que sucedió. Por favor, dígame, ¿usted sospecha de alguna persona que la haya amenazado? ¿Alguien? Piense, por favor, alguien que crea usted que le quiera hacer daño. ¿Cómo se llama la niña esta? La del casting, Anaquita, la que hizo el casting ayer. La de mi personaje. ¿Citlali? Esa. Investíguenla. Investíguenla. Yo estoy segura que ella, con tal de quedarse con mi papel, fue capaz de contratar a alguien para venir, investigar mi casa, mis horarios, para golpearme, para hacer todo esto. Ella se quería quedar con mi papel. Eso es lo que pasa. Ella me quería hacer daño. ¿Qué? ¿No me creen? Ey, 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 ey. Imposible. Citlali sufrió un paro cardíaco anoche en los camerinos. Ay. Ay, no. Pobrecita. Jerry, es mi favor, mándale unas flores al funeral y mientras yo le voy a estar aquí rezando unas oraciones, ¿sí? Por favor. Ah, bueno. Ella se está recuperando en el hospital. Gracias a Dios no pasó a mayores. ¿Ha habido alguna mejoría? No. No, yo estuve tratando de localizar a sus familiares en Monterrey, pero nadie responde. ¿Te habías cansado? Vete a descansar aquí, va a estar bien cuidado. No, 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 prefiero quedarme aquí con ella, digo, que cuando despierte vea algo lindo, ¿no? Bueno, yo voy a estar en el teatro. ¿Necesitas algo? No. No, pero sabes que te acompaño, necesito hacer unas llamadas. Vamos. Te pedí que la quitaras de mi camino. Te pedí que la destruyeras y no cumpliste. Sangre con sangre. Ese fue el precio y no cumpliste. aquí te amarro, aquí te sujeto. Hasta que cumplas tu parte, aquí te retengo, aquí te retengo. Que los tormentos del infierno sean todos para ti, que todos los males del mundo caigan encima de ti. Apártate de mi camino, Martina. Apártate. 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 Pita. 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 Ayúdame, por favor. ¡Auxilio! ¡Ayúdame! Por favor. Por favor. Gloria, su padre es de Aménito. Por tu poder, me invitaba sobre todos los poderes valiosos. Protégeme, ámparame y defiéndome de todo mal. ¡Maldita! Aleja de mí los conjuros, las perdiciones y las hechicerías. Ávate del mundo y a todos sus servietes. Que todo mal se refiere. ¡Sí! ¡Satán! ¡Aléjate de mí! ¡Ven a tu propio veneno! ¡No! ¿Zitlali? ¿Zitlali? ¿Qué te pasa? Zitlali, ¿estás bien? ¡Señorita! ¡Señorita enfermera! Revísala, revísala, por favor. No sé qué tiene. Zitlali. Háblame, háblame. Zitlali reacciona. Zitlali. Y bueno, la realidad es que no podemos empezar a ensayar si no tenemos protagonista. Pero Zitlali... No sabemos lo que va a pasar con ella. Mañana les voy a llamar a los de la aseguradora para ver si podemos recuperar algo de nuestra inversión. Tal vez Julieta tenía razón. Dos actrices, malheridas al mismo día. Debe de ser. ¿Viste eso? Sí. ¡Ey! ¿Quién anda ahí? Ey, Gerardo, el trato está cerrado. No puede entrar nadie. Te digo que acabo de ver a alguien pasar por aquí. Esto. ¿Qué es esto? Se está acabando el trato. No lo has cumplido. ¿Me pediste dinero? ¿Eres rica? ¿Me pediste fama? ¿Eres muy famosa? ¿Me pediste belleza? Y eres sumamente hermosa. Te di lo que me pediste. Ya va siendo hora de que recibas lo que mereces. No cabe duda de que esto se trata de un trabajo de hechicería. Los sirios, los amuletos, todo lo que ustedes están viendo aquí se usa en un conjuro. Pero, ahora, la cruz de cal significa que se está realizando un exorcismo. Porque está cubriendo el mal y lo está sacando de aquí. Perdón, ¿quiere decir que el monje que vimos anoche vino a ser un exorcismo? ¿Que nos estamos enfrentando a alguien que nos está haciendo brujería? Pues, yo que tú lo tomaría más en serio, ¿eh? Sabías que Dios perdona todo a que se arrepiente de corazón. Dios mío, perdóname, por favor. Estoy arrepentida de todo lo que hice. Y hoy en adelante prometo ser buena persona. Prometo hacer el bien. Aleja de mí la sombra del malvado. Quítame de encima su presencia, por favor, Dios mío. Perdóname, 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 perdóname. Todo empezó aquí en este camerino. Alan dice que cuando Citlaly sufrió el infarto vieron a Julieta por ahí. Y anoche la misma Citlaly jura que Julieta se le apareció y la quiso estrangular. Miren, el estrangulamiento es una especie de sacrificio ritual. Lo usan sobre todo quienes quieren cerrar un pacto con el demonio. Ahora me quiere decir que Julieta tiene pactos con el demonio, por favor. ¿Es eso lo que les enseñan en la academia de policía? ¿A perseguir brujos? No, caray, nos enseñan a descubrir el móvil de un homicidio. Sí, mira. Todos estos estuvieron relacionados con la hechicería, mira. Es un hecho real, son las mismas marcas, existe. ¿Sí? Ahora, ahora díganme, ¿qué significa esto? No, nunca lo haya visto. Mi luz sea la cruz santa, no sea el demonio mi guía. Apártate, Satanás. Bebe tu propio veneno. Esperen. Esta es la imagen que estaba en la medalla de Citlaly. Sí, efectivamente, es la oración de San Benito. La usan los sacerdotes para alejar las maldiciones, las hechicerías. Pero sobre todo para exorcizar al demonio. Ustedes anoche vieron que un monje apareció y se metió a este camerino, ¿cierto? Sí. Bueno. ¿Lo reconoces? Es el monje que vimos anoche. Sí. Él, él es San Benito. ¿Pensaste que el de allá arriba se había tragado tus mentiras? ¿De veras creíste que te había perdonado? ¡Qué idiota! ¡Fui yo! Yo te di lo que me pediste. Ya es hora de que recibas lo que mereces. ¡No! ¡Aléjate, por favor! ¡Lárgate! ¡Lárgate! Padre nuestro que estás en el cielo, santificados de tú. ¡Hipócrita! Hay pecados que no tienen perdón. Y tú, los cometiste todos. Ya te ganaste un lugar en el infierno. Por favor, Diosito, perdóname. Estoy arrepentida, Dios mío. Por favor, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, Dios mío. Padre, Dios mío. Perdóname, Dios mío. Perdóname, Dios mío. Perdóname. Perdóname, Dios mío. Agua bendita. De plano. ¿no? Como si estuviéramos en el siglo XVI. Digo, yo respeto muchísimo sus creencias, pero hablemos de hechos concretos. Julieta está en su cama, malherida, sin poderse mover. Eso es lo que vamos a comprobar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Rociarla con agua bendita para que se le salga el chamuco? Si es necesario, sí. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Nos cometiste todo? ¿Nos cometiste todo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Loriso? ¿Pedres de un menito? Protégeme, ámpárame y defiendeme de todo mal. La medalla. Claro, por eso nunca pudo cumplir con el trato. La medalla lo mantiene alejado. La medalla la protege. La medalla. La medalla. La medalla. ¿Quién? ¿Jolieta? Ay, no, qué miedo. No, 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 afortunadamente sigue durmiendo. ¿Y tiene la medalla de San Benito en la mano? Sí. No la suelta para nada. Bueno, escúchame, por favor. Aunque te parezca muy extraño, Alan, esa es la única protección que tiene Citlaly contra Julieta. ¿Entendiste? ¿La medalla? Sí, es una oración contra cualquier tipo de mal o de hechicería. ¿Entonces todo lo que vimos era verdad? Julieta le está haciendo brujería. ¡Claro! Y si la ves por ahí, avísame. Por favor, y no te separes para nada de Citlaly. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, ve esto. ¡Qué asco! ¡Es sangre! Claro. Este es su altar donde decía sus delitos de brujería. ¿Pero por qué lo destruyó? No sé. Tal vez se arrepintió. O tuvo miedo. ¿Miedo de qué? Dicen que nadie que hace un pacto con el demonio logra salir bien librado. A todos les va mal. Y termina muy mal. Te estábamos esperando, Julieta. 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 ¿Qué pasa? ¡Qué pasa, Julieta! ¿Qué pasa, Julieta? Yo tengo que hacer la vida a mi madre. ¿Qué pasa, Julieta? pero tienes que empezar por ayudarte a ti misma. ¿Reconoces tus pecados? Yo solo vengo por la medalla. Mientras Jesús viajaba por Gadara, le salió al paso un hombre poseído por demonios y venía furioso de su tumba, haciendo que ningún hombre pudiera pasar aquel camino. El hombre se azotaba y retorcía mientras vociferaba y gritaba a voces a Jesús. Jesús se acercó al hombre poseído y le preguntó diciendo, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo, llámame legión porque somos muchos. Esto es lo que venías a buscar y quieres que te proteja del demonio. Sí, padre, por favor, ayúdeme. Quiero que salga de mí. Me engañó. Me hizo creer en sus mentiras. Ya no quiero, por favor, ayúdeme, padre. Reza conmigo. Ayúdeme, madre. Mi luz sea la cruz santa. No, suéjame, madre, hija, me quema. Me quema. No sea el demonio, mi guía. Pórtate, Satanás. Debe tu propio veneno. Por la sangre de Jesucristo. Te hablo a ti, Satanás. ¡Abandona este cuerpo! ¡No! Lo que acaba de pasar aquí, no lo soñé. No. Fue real. Pero ¿dónde están? ¿Dónde están quiénes? ¿Qué pasó? ¡Julieta! ¿Dónde está Julieta? Se fue. Gerardo. Sí. Tuve un sueño muy extraño. Sueñé que San Benito y Julieta estaban aquí. Sí estuvo San Benito aquí, ¿verdad? No fue un sueño. Sí, sí. No. No fue un sueño. Estuvieron aquí. No, no. Bueno, ¿y ya listos para el estreno? Pues nunca se está listo para esto, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, ¿verdad? Sí, claro. Oye, ¿ha habido alguna noticia? ¿Has sabido algo? Pues hemos estado buscando en hospitales, hemos ido a forenses y no... Nada. Oye, pero tampoco es posible que se haya desaparecido así como así. Bueno, mana, que no se te haga ni tantito raro que con toda la maldad y la porquería que se cargaba no ande por ahí toda deschavetada y arrastrándose como perra sarnosa. Ay, Alan, ya. ¿Qué? ¿Sí? Es la verdad. Oigan, que les parece si ya mejor entramos, ¿no? Adelante. Venga. San Benito vino en mi ayuda. Me salvó, me liberó de las garras del maligno. San Benito me salvó, pero no alcancé a pedirle perdón. Pídele tú por mí, pídele perdón. Pídele por mi... Te di lo que me pediste. Ahora tienes lo que te mereces. Me llamo, papá, mamá. Perdóname, mamá. Perdóname, mamá. Perdóname, papá. Te quiero, mamá. Perdón. Perdóname. El arrepentimiento sincero es el camino que conduce al perdón. Ellos están entre nosotros para mostrarnos ese camino. Pero claro, nosotros decidimos si lo seguimos o no. Eso se llama libre albedrío. Perdóname. 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 Perdóname.